Música Estamos con su programa El Calentón de Herrera, señores, recordarle señores, honor a que honor se merece, hoy 26 de enero se celebra el natalicio de Juan Pablo Duarte, una persona que aportó a nuestro país, dio cátedra de la libertad, ¿verdad? De nuestro país, así que le paso a mi compañero, Xavier Soto, que no seguía El Calentón de Herrera, pero ya lo está siguiendo. Díaz, ¿por qué no lo sigue? Buenas noches, como todos los jueves. No me cambie el tema, no me cambie el tema. Hay que saludar. Ah, pues saludar entonces, saludar también. Hay que saludar a los grandes que están de aquel lado. Está bien, saludar. Saludos para todos. Líder, yo le he dado 70 mil veces. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Venga, yo lo voy a buscar. Venga, míralo ahí. Míralo ahí, venga a verlo, venga a verlo, venga a verlo. Espérate. Espérate. Míralo ahí. Xavier Soto, ¿me sigue? Míralo ahí. ¿Me sigue? Ok, ok, no hay problema. Míralo, míralo. ¿Me sigue? Ponme la cámara, ponme la cámara a verlo. Ahí se ve el problema. Mira, mira, no me sigue, míralo ahí. Míralo ahí, no me sigue. Ok. Y tiene tres semanas en el proyecto y no me sigue. Ok, no hay problema. Te llevamos a verla, a verla. Sígame. Te llevamos a verla. Ajá. A seguir, ¿verla? Y a seguir. Sí. No, pero que no, que yo le rechazo. Es que usted tiene. Oye, el dedo mío se ha borrado en la vida. Ah, sí, no me diga. No me diga, no me diga. Yo no he visto nada todavía. Ok, no hay problema, ya seguí. Vamos a ver. Bueno, pero ya, por lo tanto, señor, para que me siguiera, tuve que hacerlo públicamente. Ya. Porque si yo no le digo, no me va a seguir, entonces si él entonces dice que apoya el calentón de Herrera. Entonces, ponte claro, tú estás en el calentón o no estás, porque hay mucha gente que está y no está de nada. Tú estás con muchos panos míos que están apoyando y no dan ni un like. No, no, no. Ponte claro, que yo no puedo tener a el juda, no lo puedo tener aquí al lado mío. No, yo estoy. Yo estoy y voy a seguir. Ponte, pues presenta al artista que tenemos invitado hoy aquí, un joven empresarial. El dependedor de Herrera. ¿Puede más usted ahí? ¿Cómo baila? Oh, oh, así la vaina. Lidl. ¿Y tú viste antes de ti que dijo que es tijolita? Yo no puedo creer eso. Sí. ¿Pero qué le preguntó ahorita? Yo no sé, estaba viendo un video ahí. No, ponte claro. Lidl, me paró por el base. Bueno, señores, antes de empezar con otros invitados, señores, yo estoy indignado, señores, de nuestro municipio. El manejo. Del manejo de nuestro ayuntamiento de Domingo Oeste. Señores, la regidora, presidenta de la sala capitular, los domingos, apoya lo que son los musicólogos, la verdad, los musicólogos, esos que tienen muchas, muchas bocinas, en un parqueo de un club, ¿cómo se llama el club líder? El club de la superintendencia. El club, ajá, el club de la superintendencia. Antes de llegar, bienvenido. Esto es el club. Ok, antes de llegar, bienvenido, señores. Una presidenta de la sala capitular promociona con orgullo en sus redes sociales que ella apoya a lo que es el ruido, el antirruido a la gente, que no le cause problemas, que no le causa... Señores, yo no sé en qué están los regidores del PRM. ¿Cómo una regidora, una presidenta de la sala, en vez de presentar un logro en el municipio de Santo Domingo Oeste, por lo menos, hicimos un puente, arreglamos una acera... ¿Pero es que un semáforo? Arreglamos el semáforo de la vebolita, o de la palma, ¿cuál más que está dañado? El de ahí, de la palma, de la bomba. De la bomba, de la venta. La venta. De tantos problemas que tiene nuestro municipio, la presidenta de la sala capitular vende que ella está apoyando a los musicólogos. Señores, lamentablemente, se puede decir que en nuestro municipio creíamos que con esta nueva administración, ¿hola? Iba a haber un cambio en nuestro municipio, iba a haber una cosa hermosa. ¿Pero cambió el líder? ¿Pero cambió qué? ¿Oh? ¿Qué cambió? ¿Apoyando a los musicólogos? No, es que eso no es apoyo, señores. Con tantos problemas que tiene nuestro municipio, nuestro país, y siendo una joven que me causa pena de ser una persona que es joven como nosotros, coño, presenta esa vaina, presenta un logro en el municipio de Santo Domingo Oeste, comiencen a buscar los 1.400 millones que se ha invertido, que haya entrado al ayuntamiento, ¿dónde se han invertido los cuartos? ¿En eliminar a poquito? ¿En eliminar a poquito? No, no, no. ¿En ese momento son cuartos? No, no, no. Líder, es que, líder, te voy a decir algo. Son políticos que aspiran a política, pero no tienen un conocimiento. Entonces, eso es lo mismo que si usted es artista, y usted no sabe rima, usted no es ningún artista. Si usted no rima en vivo, usted no es artista. El artista que viene aquí, dímelo, por ejemplo, hay dos tipos de artista. Hay un artista que escribe, escribe saco de letras, tiene saco de letras para escribir. Pero hay artistas que no tienen la dimensión para hacer una improvisación. Entonces, simplemente son los políticos, ¿viste? Ellas no tienen ni facultad de lo que es un regidor. Ella no sabe lo que es ella. Dale banda a esa regidora que no está haciendo nada. Nada, dale el nombre. Vamos, señores, a recibir un fuerte aplauso de Libertador Herrera, El Jomili. El que más suena, el Libertador Herrera y el Jomili entero. Ponte claro, bienvenido al Calentón Herrera. Buenas noches, un saludo a todos los audio oyentes que están aquí con nosotros, compartiendo aquí con mi hermano Calentón HD. Gracias por la oportunidad, hermanito. Está bien solo. Y el mío allá. Sí, que él anda hoy promocionando el movimiento paradero. Parece que tiene una búsqueda. No va conmigo, pero está bien. No hay búsqueda. Habla claro. No hay búsqueda ahí. Bienvenido al Calentón nuevamente. Gracias por recibir nuestra invitación. Realmente tenemos las redes trabajando. Espero que no sea como los muchos talentos que vienen aquí, que los primeros vienen a apoyar las entrevistas y comenten. Después, más nunca comentan. No, no, con el favor de Dios, pero no sea así esta vuelta. Yo tengo picante hoy. Dale, dale, Marta. ¿Cómo inicia? ¿Cómo tú? Porque, señores, hay que hablar claro. Yo lo coloco un poco, porque hemos hablado un poco. Tú eres productor y también el artista. No, no te digo que el productor en sí, pero... Pero tú grabas tu tema. Estamos conociendo. Grabo, tú sabes cosas que van a salir próximamente, pero ahora mismo estamos grabando un de Káeme Polanco. Un saludo a Káeme Polanco. ¿Es si es malo ese, Káeme Polanco? No, no sé lo bueno. Por lo menos conmigo. No, es mío personal. Es mío, es mío. Es mío, es mío. Káeme, está frío. Káeme, ¿sabes que cada vez que llamo, me sale para acá? No, Káeme está tocando, Káeme vino aquí, Káeme mío personal. Es que puso un movimiento, pero está to... Está bien, te gusta. Entonces, ¿cuándo tú inicias de la música? ¿Qué te motivó a hacer ese paso a hacer el tita? Te hablo claro. Yo empecé jugando pelota, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que yo empecé de los ocho a jugar pelota. Cuando ya estoy acercándome a los 15, 16 por ahí, veo... Como que, no sé, ya no me estaba ocultando como cuando empecé. Y digo... Dijalo, ¿qué hago ahora? Mala mía por la depresión, pero ¿qué hago ahora? Y digo... Bueno, fui donde papi. Que papi apoyaba a Pilar López y me apoyó en la música ahora. Y le digo... Güey, bro, yo no quiero jugar pelota. Y me salta que sí, que yo voy a ir para el play. Y el mismo día que le dije eso, yo se lo dije dos horas antes. Yo entraba la actriz, se lo dije a la una. Y le digo yo, bueno... Si tú quieres pagar tu cartón balde, tú me mandas. Y me dijo... Oye, no. No, no, no. Entonces tú papi un blandito, no, no. No. Como un hijo mío me dice a mí que no quiere pelota. Que se va a meter a la música. Pero acá, yo te agarro. No, es que no. Es que no, no. Ahí es que yo voy. Tú tienes que seguir tu pelota y seguir también en la música. Por eso no te va a quitar tiempo. No, ahí es que yo voy. Lo que pasa es... Dale. Que mucha gente en su casa... Oigan, muy claro, ustedes lo saben. Quieren ser algo. Y por los días adentro, no lo dejan ser. Y termina siendo algo que no quieren. Y después terminan amargaos para toda la vida. Y a los hijos les peguen esa misma vaina. Dejen a su hijo hacer lo que quieren. Que experimente. Yo fui karateka. Yo jugué vaquedbol. Yo jugué pelota. Yo fui hasta youtuber. Hasta youtuber fui yo. Los videos andan por ahí. No vamos a decir el nombre para que nos acuerden con uno. Y de todo. Experimentando. Sí, sí, sí. Pero lo de saber rimar. Un sueño, un sueño. Un sueño. Pero lo de saber rimar. Yo creo que yo siempre he tenido la letra así. Porque yo empecé viendo a un pano mío. Cantar así. Y me gustó el flow. Pero yo escribía demasiado la letra. Entonces me salía del beat. Pero fui profeccionando. Mira, por la más reina. Gracias, bro. De la vaina. De la buena vaina. Mira, entonces tú ahí cuando tú te dijiste a tu papá. No, yo voy para la música. Tu papá no sé qué yo. No te hizo nada. Sí, pero duré como un melo cuando con Torra. Yo iba para el play a las tres, ¿verdad? Y venía a las cuatro para mi casa. Dije que sí, que no daban práctica. Y los muchachos ya cogiendo sol. Yo daba en música. La moneda te corría por la vaina. Yo me imagino tu papá enemigo tuyo. Porque tu papá ya no quiere que sea pelotero. Ahora mismo son todos músicos. Ahora, Lidia. No, porque recuérdate algo. Para el año que yo empecé fue como 2018, 2019. No estaba todo el mundo en eso todavía. No. No estaba todo el mundo en eso. No, 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 no. Lo estás diciendo ahora, no. Ah, no, ahora sí. Ahora tú vas a donde un pano. Y le dices, mira, yo canto. Y él te dice, ah, el diablo está duro. Mira, yo también. Y te enseña algo también. Entonces ya no hay fanático. Mira, el tema que tú estás promocionando. Que vemos ahí que existe una colaboración. ¿Cuánto tuviste que grabar a Dieron Baby? Por esa colaboración. Ni uno. Él se metió porque él quiso. Dieron Baby y yo nos conocemos de hace mucho. Y él me vio grabando y se metió. Gracias por eso, bro. Pero así se metió. Se metió. Tú leíste Buena Vibra, entonces. Buena Vibra le dio el tema. Y él hace tiempo, porque ese tema tiene una historia. ¿Para si fue KM que le dio algo para que...? No, KM ni estaba en el video, bro. ¿Qué pasa? Ese tema tiene una historia porque se grabó el video meses atrás. Y con el video pasó algo, algún conflicto, un huracán, una vaina. Y quemó todo lo que estaba ahí y se fue a todo. Y tuve que hacerlo otra vez. Ok. Entonces no tuviste que dar ninguna colaboración, ningún nada. Dieron Baby, uh. No, no. No, porque yo no sé. Él siempre ha tenido su aceite con el calendario de Jera. No, no, no. Pero no, no son el problema. Dieron Baby y yo fui yo. Era un chile del verso, a ver qué es lo que es, a ver cómo suena. Oye, si matamos a nota, pues yo vivo la vida ruli. Mientras no te enamores, tu historia no tendrás fin. Me la paso con los chukis, dime tú malandro al fin. Lente negro por la nota, por si se tiran los gris. Pa' completar una moña color gris. Uno tenía el pecha, le he dicho en que anoche ya querí. Mi día a día mejor que tu vacaciones en París. Los míos están afuera, por si se forma el motín, tin. Oh, no, está bien, está bien. Eso es así, señor. Aquí viene mucha artista de mentira. Que tú le dices, dame un verso. No, me hacen así que no. No, no. Yo no rapeo. Dale un bí ahí, porque dale un bí, dale un bí. A capela. Dale un bí. Sí, sí. Oye, Casanova, pla, 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 oye, Casanova, pla, pla. Ey, ey, Casanova, pla, pla, oye, ey, Casanova, pla, pla. Si le tiro el mensaje, bobo, ya te demuestro. Casanova, las mujeres me la entregan todas, le estoy dando madeo que una consola. Pla, pla, pla. Pongan ese culo a rebotar, mientras que al feeling entre todita le dan una patata. Está tranqui que no me va a pasar nada. Me respetan como respetaban en New York a tu pa, ah, ah. Yo comando toda la vecindad, mi Clay Forever, el componente de Vivimos en Velocidad, da, da. No, 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 no. Es mentira. Así que el que quiera invertir en este menor, señores. Estamos open. Y pongan la letra chiquita que ustedes ponen, grande. Claro. Que tenemos lentes en este momento. Tú sabes que ahora mismo la colaboración con el Alfa y Rochi ha rodado el mundo entero. Tú como talento, tú que sueñas con verte a ese nivel, ¿cuál es tu percepción? ¿Fue por negocio o fue de verdad para apoyar el movimiento del país? Mira, yo creo que eso a ellos les nació justo en ese momento. Porque si hubiese sido por negocio hace rato que ya se hubiese hablado. Desde que Rochi grabó ya no es tuya Remy, ya se hubiese hablado de eso. Ellos decidieron, gracias a su tiempo, que se entendieran. Y ahora fue que lo lograron hacer. Y gracias, porque eso nos suma a todos y todos los dominicanos. Hay gente que está equivocada, que cree que nada más le suma a Yodo. Y no es así. Nos suma a todos porque si ellos colaboran juntos, son un vaso, un palazo. Entonces la gente va a mirar, los que siguen al Alfa para allá afuera, van a mirar. Y dicen, ¿quién es ese, Rochi? Los que siguen a Rochi también, que no conocen al Alfa. Van a decir, ¿quién es ese, Alfa? Entonces nos va a sumar a todos y la gente va a poner los ojos más en nosotros. Parece que el compañero vino a uno después que le dije la vaina de la... No, 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 está bueno. Compañero, con lo que hable, con lo que hable. 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 Entonces, ¿cuál artista tú consideras? Que considera o no que te gustaría grabar un tema de todo exponente del movimiento. Hay mucho, mira. Ahí está el secreto. El secreto es uno de mis inspiraciones. Ahí está Rochi, la máxima, ¿tú sabes? Rochi desde que salió está dando candela. Para nadie es un secreto. Está dando duro también. Porque a mí me gusta, ¿sabes? Yo sueño mucho, porque no es tampoco el que quede en esa nube. Eso va a pasar pronto con Dios por delante. Porque yo estoy trabajando para que eso se dé. Yo no estoy trabajando para pegar una chef. Yo estoy trabajando para que eso se dé. ¿Cuál es mejor para ti, Alfa Rochi? Diablo, ey, ellos son tan duros que los dos son durísimos. No, no, no. Los dos son duros. No, no, no. ¿Cuál es más duro de los dos? 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 Ah, yo estoy hablando de lo personal. ¿Cuál es más duro? Lo personal, a mí, a mí, a mí. Me da nota a los dos. Pero yo me voy por Rochi. Ok. Rochi es mi favorito. Si tendría que coger. ¿Tú entiendes que Rochi es mejor que el Alfa? Yo entiendo que los dos son duros y están haciendo buen trabajo. Y Rochi es una party y el Alfa también. Porque el Alfa está abriendo puertas para que Rochi y yo crucemos todo el mundo. ¿Cuál es el mejor? Aparte, porque tú vas a decir que tú, Herrera. ¿Cuál es el mejor? De la nueva, en Herrera. Yo. No, no, no. Yo sé que te voy a decir tú porque el mundo. Oye, tú. Claro que todo el mundo tiene tu mejor. Tú eres mejor de libertador de Herrera. No hay uno mejor que tú, el libertador de Herrera. ¿Para no? Uno de ellos. No. Es que yo siento duro, yo siento duro. Yo siento duro. Yo siento duro. Yo no te puedo decir con uno específico porque mira Dillon Baby la tiene prendida. Cali la prendió y por él estamos entrando mucho por ahí. Para nadie un secreto. ¿Cuál menú de lo que están subiendo usted lleva bien? Que tú dices ¿cuál va a ver con ese o no va a ver con ese menú? No, yo me llevo bien con la mayoría. Pero con Dillon yo siento que tengo, tú sabes, como una cercanía más cercana que con Cali también. Me respeta mucho, yo lo respeto. Él se maneja, no dice nunca. No, no, porque tiene que manejarse. Tú sabes que él se maneja siempre con sus cosas. Entonces después, después que tú dices la pelota, ¿tu papá ya te apoya 100% ya con usted en la música? 100% en la música, 100%. Se digo que yo no soy malagradecido, pero me apoya siempre. Incluso, ey, el último video que lo grabé lo pagó él, me dio una sorpresa. Gracias, papá. Entonces, tú vives de la música, ¿de qué tú te mantienes? Porque la música se llama mucho cual. Se adolio, se adolio. Yo, Jose, pero no te voy a decir que... Déjalo a él. Se puede defender. Pero yo no te voy a decir que el que lavo carro, porque Dios no me premia en eso. Yo no vengo aquí a montar falacia, de que yo, de que... Dale por atrás, dale por atrás. No vengo aquí a montar falacia y que estoy pasando la de Caín a ver. Eso es mentira. Yo estoy bien. No como queremos todavía, pero vamos en el camino. ¿De qué tú vives? ¿Qué tú haces? Tranquilo, que se dice que uno José, ya no se puede decir. José, José, José. Él se planta, José. Él te puede vender... No te puedo decirlo. Él te puede alquilar una casa, te puede vender un carro, un apartamento. Eso vives como toda la tarde. Oye, José. Oye, mucho. Así, ¿no? Mucho. Ya levanta eso. Ya levanta eso. Ya levanta eso. Ya levanta eso. Yo meto las manos en el fuego. No, no, no. ¿Qué estoy diciendo? Mira el fuego, mira el fuego. Ni me quemo. Oye, Lady, cuando yo hablo de José, se abre mucho, se expande mucho. Usted dice, mírame, yo me busco en esto y soy duro en esto. Ya. Oye. Bueno, yo le puedo hacer unas pistas, muchachos, me dan mi cuarto y ya. Mira, tiguerones reales, imposible que nos allanen. No hay nada, uno no está haciendo nada ilegal. Oh, oh. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tiguerones legales, imposible que nos lleven. A nosotros no nos van a llevar. No estamos haciendo nada malo. No ve tan huevos, porque esto lo ve el jefe de Z8. El líder, el líder. Ay, mi madre. El de Z8, el que sabe del municipio. Oye, Z8 y Z9 estamos activos. No estamos haciendo nada indebido. ¿Cómo tú ves el movimiento de Herrera? Recuerda que en Herrera hay muchas páginas que la mayoría apoyan. Otras apoyan al que yo entiende, al que yo aparezca. Pero en Herrera, ¿cómo tú ves el movimiento? ¿Tú crees que hay un movimiento todavía creado en Herrera? ¿Tú crees que hay un movimiento todavía creado en Herrera? ¿O falta todavía que se crea un movimiento? No, mira, el movimiento está creado. Lo que hace falta es que los que están en la Cúpide sigan ayudando a nosotros porque lo están haciendo. Mira, ahí Cali grabó el Remei de Colombia, perdón, con Dilon, y le dio un post. Y sigan apoyando que nosotros necesitamos. Nosotros vamos a seguir apoyando a los que están más para abajo. Sí, sí. No, pero eso es bueno si están apoyando. Pero el líder te hizo una pregunta. ¿Cuál pregunta? Tú la debiaste. ¿Cuál pregunta? Está exactamente el movimiento creado y fundado en Herrera, sí o no? Sí. Yo puedo meter la mano en Herrera, sí. ¿Quién es la cabeza del movimiento en Herrera? No hay cabeza. ¿Eso no está formado? ¿Eso no está formado? ¿Eso no está formado? Porque muchos hablan, muchos hablan en las redes sociales hoy. Como hasta la gente me voy a quitar, señores. Yo soy el mejor que él. Mire, señores, yo tengo poco tiempo trabajando en el movimiento de Herrera, estos proyectos de Calentón de Herrera. Y de toda la gente que hay en Herrera trabajando en el movimiento, nadie ha trabajado más que yo. Porque yo en un año le metí tres eventos, tres tarimas. Reconoco a lo urbano. Ahí se dio duro el de Bayona, bro. Felicidades. Gracias, hermano. No pude asistir porque lo había conseguido en el joseo. Reconoco a lo urbano. Reconoco a los DJ. Reconoco a los productores. Ni así Herrera dará calor a lo que es el Calentón de Herrera. Los talentos, la mayoría, no digo en tu caso, la mayoría, tú lo invitas al programa y le dices, mira, tú tienes mucho futuro. Y lo que se suben es... Se suben. Se vuelven grandes. Se la viven las películas, señores. Todo un proceso en la vida. Porque yo te diga a ti que tú tienes futuro. Eso no quiere decir que tú te vas a pegar mañana. Porque tú lo sabes... Lidy, los talentos... Perdón. Los buenos talentos lo hacen como las pelotas. Cuando lo llevan... ¿Usted tiene talento? Ya tú que estás firmando. No. No basta. Una pelota más. Andan abiertos. Y te digo esto porque veo mucha gente hablando en las redes. Que el movimiento... Señores, aquí los talentos, la mayoría no apoyan el movimiento. No. Y el artista que se pega no lo va a apoyar nunca. Le va a decirle a una gente que ellos entiendan que lo pueden ayudar, pero no que va a apoyar el movimiento de Herrera. ¿Cuánto tiempo tiene el alfa pegado? ¿Cuánto tiempo tiene Chelo Cha, musicólogos, todos los que se han pegado? ¿Qué han hecho por el movimiento? No. No han hecho nada. El alfa no ha venido sentado aquí a escuchar un concurso con los talentos de Herrera. Chelo Cha no ha hecho tampoco eso. Los musicólogos. Los musicólogos tampoco. Las páginas que están en Herrera dicen que son amaduras, que yo sé que sí, que sí. Pero tampoco apoyan a ninguno. Porque yo no veo quién te ha hecho entrevistas en Herrera. El Calentón que hace entrevistas. Tres entrevistas. Y me han criticado que yo llevo mucha gente para allá. Que yo no puedo llevar mucha gente. Yo hago... ¿Yo por qué traigo tres? Porque son tres. Si me ha sido dos horas, traigo seis talentos todos los jueves aquí. Y le hago una entrevista. Porque eso no es nada. No sé. No hay unión. En Herrera no hay unión. Y no apoyan lo que es estos movimientos. Para mí. Los que viven ganando de mierda. Y van a otro lado. A secretar el Calentón para otro lado. Porque como que van a ganar puntos con eso. Yo le digo a ustedes hace mucho, señores. Que yo no vivo de esto. Yo pago aquí para hacer esto. Porque me gusta aportar. Porque me gusta ayudar. Pero yo no vivo de esto. Líder. Para mí. Para mí. El movimiento en Herrera. Lo están creando. Pero el movimiento. De mi parte. No sé la parte suya. De mi parte. De mi parte. De la cabeza de Cali 8. De mi parte. Cali 8. Es que no. No. Porque si vamos de cabeza. El que se pegó primero fue Llego Freco. Eh. Pero Llego Freco se pegó primero. ¿Pero quién se ha mantenido? No. Pero se han mantenido los dos. Los dos están trabajando. Los tres. Los tres está bellaco. También. Se han mantenido. Se han mantenido. Usted los mide. ¿Sabes por qué? Le voy a decir por qué usted los mide. La pegada. Inexistencia. Por fieta. Por fieta que en dicoteca. No. Pero. Es que. Tú no te puedes basar en fieta líder. Tú no te vas a basar en fieta líder. Esa es la primera promoción. No. No. Porque todo el mundo. Pero Llego. Llego Freco. Tuvo su sonido. Hizo muchas fiestas. Ahora. Búscame a Cali. Si ha salido el flyer en esta semana. Búscame un flyer de Cali. No lo hay. Pero dale de diciembre para atrás. Dale de diciembre para atrás. Pero está bien. Porque tú estás hablando que quién es la cara. Ahora. Si vamos la cara. Ahora el movimiento. Ahora el movimiento. Flow 28. Tanto duro. Tanto duro. Tanto duro. ¿Entiendes? Porque tiene su momento. Tiene su momento. Y si ellos. No agarran Herrera. Cuando están en su pegada. Lástima. Que cuando están abajo. Quieren apoyar. Y lamentablemente. No se le va a ver. No se le va a ver. Como el. El brillo de apoyar. Porque ya. No tienen sonido. Manito. Hay que tener. Cuando tú tienes el sonido. Tú tienes que agarrar. Ven. Que yo formé un movimiento de Herrera. Porque Rochi. Es movimiento de paladero. Creo que es un movimiento pegado. Lo hizo pegado. Y no se ve pegado. Entonces. El programa es con él. No. Porque está interesante. No. Claro. Sigue ahí. Yo soy fan también. Claro. Un mensaje para los jóvenes. Que tengan. El sueño de cantar. El sueño de cantar. De lo que sea. No de cantar nada más. Que tengan un sueño. Y que quieran lograrlo. Mira. Yo tampoco lo he logrado. Yo estoy en camino también. Así que no puedo ser. Que es lo que más de ejemplo. Yo solo sé. Que cuando tú le das mucho a una pared. Algún día se rompe. Mmm. Pruébalo con una maceta. Algún día se rompe. La pared. Entonces. No se cansen de darle a la pared. Que si se sientan. Y que. A que el sol baje. Va a tardar. Y va a tardar el tiempo. Como tú te ves. Terminando el año. Bueno. Con el favor de Dios. Yo me veo pegado ya. Porque tengo unos palos por ahí. Que yo creo que van a dar un. Tú no. Tú no puedes dar un. Un preview. Un preview de la madrita. Es más. No cojo. Me creo que lo que le damos. Tú no te ves registrado. Tú no te ves registrado ya. Oye. Eso está verificado. Está verificado. Por si quieren hacer su maruy. Eso está activo. Vale. Oye. Ella quiere molituzio. Prenden el callejón. Dale mueve ese culota. Ritmo del dembo. Ella quiere molituzio. Prenden el callejón. Dale mueve ese culota. Ritmo del dembo. Ella quiere molituzi. Molituzi. Molituzio. Prenden el callejón. Molituzi. Molituzi. Molituzio. Prenden el callejón. Molituzi. Ella quiere desacato. Dale ponte loca. Que te brego hasta en el plato. Si mueve los ojos rojos. Por culpa del arrebato. Tú tienes que ser del bloque. Para que pueda dar relato. Aplazo. 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 Eso. Le gustó el líder. Le gustó. El hombre está. Está pintado. Y cuidado. Que si mueven con lente negro. Es para disfrazar la nota. Mi flow no se encuentra. Ni siquiera en otro mundo. Me gustan las mujeres. Que tienen grandes chapotas. Aunque siempre me pelean. Porque de nombre. Yo la confundo. De nombre la confundo. Pla, 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 pla. De nombre la confundo. Soy un perro. Yo no me enamoro. Que no te enamores. Eso te lo imploro. Me gusta tener varias. Porque con una sola me aburro. Para darte en la mano una buchana. Y en la otra un turro. Te miro. Mientras te lo hundo bien profundo. Con una nota en Jamaica. Que me siento allí en Saturno. Los lentes negros. Ellas son parte del conjunto. Si me se la va para el diablo. Y te has resuelto el asunto. Guadalupe. 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 Si me dejan. Ya. Eh. Gracias por venir. Gracias. Este programa. Este programa. Es un poco corto de oro. Ya tenemos otro invitado ahí. Eh. Tus redes sociales. Número de contrataciones. Eh. De dónde viene el vestido. Qué entiendo ese flow. Qué es lo que es. Ese flow. Enginy. Yo mismo. Yo voy a agarrar una ropa. La que me guste. Ya. Me pueden seguir como arroba Enginy. En todas las redes sociales. Pendiente. Que rebote. Sigan escuchando las plataformas digitales. Spotify me mandó una vaina. Dice que estamos metidos en una lista. Gracias a Dios. Va a comprar. Todavía. Oye. No podemos desagar. Porque estamos trabajando para eso. Entonces tú eres el que sabe de. 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 Te. To'. De. Que. De. 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 que mencionaron yo oye y de tu barrio de tus lugares y de verdad claro tú sabes que están tirando los gachos mira dillon baby henry free little homie hay pares más que están dando en el blanco porque te estoy atacando y te va a ir a mencionarlo defendiendo aquí viste lo tuyo y no te menciona aquí falta un pila de tigre que la están dando dura ya no me hagan hablar en la parita no sé si ha venido por falta de la lista está bien señores el calentón de reglas se trata de todo lo que hicimos aquí mentira oye que rebote en plaza al ritmo del bajo de la que para eso que wilma la noche trajo me estoy calentando y eso que la noche joven dale ponte loca que una esquina te majo te mojo mientras yo le doy a letra viejo de la tica mi flow consigue tú en el pejuelo los míos son carteles te divas y nos vemos luego porque te me desaparezco sin ser un mago a ver si ustedes tiran esa vaina si me voy a calentar la noche joven